¡Suscríbete al canal! Y te he buscado por encima y por debajo de la piel Y ahora no me siento solo por no ser protagonista de mi vida Me he casado de ignorantes y de fiestas de lavado Me he copotas que no te miran de frente De rincones donde estrujan a la gente Y le he cantado la peor de mis canciones al piano Recordando todo el sudor que quemaste Caminante con sonrisa de prestado Suelto mi hijo Y lo pongo en cuarentena en tu salón Y lo pongo en cuarentena en tu salón ¿Qué hiciste? Y lo he pensado Te devuelvo la mitad de tus abrazos Aun mordiéndome las ganas porque sepas De que con son los sueños yo pintaba para ti Y me he perdido Y por cuando tú me alquilarás tu ombligo Cuánto vale el arcovijo a este poeta Al que no le quedan fuerzas para levantar la voz Me cansado Me cansado Me cansado Me cansado Me canso, me canso, me canso, me canso